Bienvenidos a todos a otro video más de OVW2, hoy les vengo a presentar a Oris, a Orisa se llama así, vamos a ver qué tal es Recordar que al final me meto a práctica de combate y vamos a sufrir a este personaje Veo que mucha gente utiliza este personaje, es de tanquear, pero vamos a ver qué tal es ¿Tienes mal el pelo? ¿Te estás tomando las vitaminas? Ahí están, ahí están 5, 4, 3, 1, llegan los atacantes ¡Hay que detener esa carga! ¡Wasnú! ¡Ay! En羽lingt ¡Yad! ¡Had! Ay, no. Vamos a revivir, ¿no? Creo que esta como muy cheta esta persona, tiene cosas que repele y los ataca enemigos. No, 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 no. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay no! No, pero... ¡Skishare, no! ¡Salvaremos! ¡Skishare! ¡Muy, mamаша! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos partidco de combate! En la unidad se halla la fuerza Bueno, estamos aquí en práctica de combate con Oriza. Personaje de tanque. Vamos a ver que tal. Aquí tenemos arma principal ametralladora de función aumentada. La que vimos. Pega mucho. Pega muchísimo. Pega muchísimo. En esta temporada, la verdad, no sé qué le han aumentado. La temporada no sé. Ahí está. Les coloco una imagen. A ver qué tal. ¿Qué le han puesto? Vamos a ver qué más tenemos. Ah, aquí derecho. La jabalina es energía. Ok, ok, ok. Aquí derecho. Ok, le quito la mitad. ¿Cuántos cooldown tiene? Ah, vamos a ver. Seis segundos. Aproce. Eh, es buena. Seis segundos. Está buena, está buena la jabalina. ¿Qué más tenemos? Portificaciones. No tiene salud, duración. Digitada. Ok. Reduce todo el daño. Reducido. Y te devolves imparable. Ok, ok. Ok. Escond. Y te devolves imparable. Pégame, 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 pégame. Ok. Ok, venga, buenas gracias. Tiene salud, duración y mi type. Reduce todo el daño. Vamos a ver cuánto tiene cooldown. Vamos a recibir algunos golpes. Ah, listo. Espero que ya vamos a ver. Cooldown. ¿Qué puede ser? Eh, chip. Ok. Tengo igual. 12 segundos. 12 segundos de cooldown. Está bien. Está bien, está bien. Eh, tiro jabalina. Tira la jabalina para destruir proyectiles y bloquear ataques. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Ok. No dura mucho, pero está bien. Creo que está bien. Cuántos cooldown tiene? Vamos a ver. Soy fuerte y valiente. Cooldown. 7 segundos. Ah, está bien, está bien. Está muy bien este personaje, la verdad. Me quiero más suelaje doble. Tier Suárez. Está muy bien. Y la definitiva? No. Más allá de los enemigos, te quedas quieta y obtienes tu sujeto de certificación. Ok. Vamos a estar aquí, en la mitad de este y este. A ver qué tal es. Ok. Que está bueno, está bueno. Está muy, está muy bueno este personaje. Es fácil de utilizar. La verdad. Es la primera vez que lo utilizaba. Les voy a mentir. Y me pareció muy fácil, la verdad. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Si les gustó, comenten. Y ya. Eso es todo por hoy. Chao, chao.